En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Restaurantes, bares y cafeterías en Michoacán registraron en lo que va del año tendencia a la desaparición del cobro ligado a la propina, una de las cajas más frecuentes de la Procuraduría Federal del Consumidor recibe en contra de operadores de servicios turísticos. Un 70% hemos tenido una penetración y hemos tenido un acertamiento en el 70% de todos aquellos que estaban cobrando propina. Si bien la muestra con la que ha trabajado la dependencia es pequeña, el delegado de la Profeco en Michoacán y Delfonso Márez Chapa aseguró que el restante del 30% está en vías de reedicar esta práctica. Del universo total que teníamos nosotros detectado, que era alrededor de 30 establecimientos. Aunque reconoció que se han registrado casos en todo el estado, la capital michoacana concentra en el mayor número de procedimientos en el cobro obligado de propina. En todo el estado, en el estado. Pero se daba esta mala práctica aquí en la ciudad de Morelos. Márez Chapa exhortó a los usuarios a interponer una queja en caso de que pretenda encargar a su cuenta un porcentaje por concepto de propina sin previa autorización. Porque es muy importante erradicar al 100% esta mala práctica. La propina es una gratificación que oscila entre el 10 y el 18% que el consumidor otorga al operador de servicios por su atención, lo que señala su carácter de no ser obligada, agregó Márez Chapa. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV. Fátima Paz, informa Acuasar TV.